A Alba le gusta pintar con cientos de colores y dejarse llevar con el pincel, mientras que Vanessa prefiere dibujar diferentes tipos de letra en el taller del Estudio de Arte y Diseño de Atades. Ambas forman parte de los 19 profesionales con discapacidad intelectual que han llenado de color, alegría e inspiración el Pablo Serrano con la exposición Cada Loco con su tema. Ellos mismos se definen así y es que hasta los más grandes artistas tienen un punto no cuerdo. Que me he expresado, como me ha salido y eso, me ha gustado. He hecho ese cuadro de las escamas de los peces y me gusta mucho hacer, lo que más me gusta hacer en el taller es tipografía, los tipos de letras. A mí me gustan los colores. Entre lienzos, dibujos, cerámica y una gran escultura hecha con cientos de botellas de vidrio recicladas sucede una exposición que ha tenido un gran éxito desde su inauguración en noviembre. También hay carteles, pues ellos no son artistas ni campeones, sino ilustradores profesionales, tal como dice el decálogo que ellos mismos han creado. Normalmente nos acercamos, la sociedad se acerca a la discapacidad, bueno y todos, con un poquito a lo mejor desde la pena o desde el paternalismo, desde protegerlos y cuidarlos y ellos se han reivindicado de decir, oye, está muy bien esto, pero aquí estamos haciendo un trabajo profesional, así que dirigiros a nosotros como profesionales. Hasta el 26 de febrero se podrá ver una exposición que enseña a mirar el arte de otra manera y a poner a las personas con discapacidad justo en el punto donde tienen que estar.